¡Hola a todos! ¡Buenos días! Hoy es sábado, día 30 de noviembre Son las 9 y media pasadas de la mañana Hoy es el día de la graduación Acabamos de volver del parque Tengo aquí los bebés Y yo me voy a maquillar A vestir y nos vamos a ir Que voy a ir a casa de mis padres Donde iremos con el coche y tal Está aquí Albert Di hola Sabéis que es el señor censura Y no quiere salir Tengo aquí mi vestido Esa es la camisa de Albert Y aquí está Topín Hola Topín Y mi bello Así que nada, me voy a preparar Vale, a ver ahora ¿Sí? 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 Esto también se graba Esto también se graba Bueno, estamos ya Que ya estoy lista Estamos en el coche de mi mami Hola mami Hola Que nos vamos ahora para Barcelona Para la graduación Porque nosotros tenemos que llegar un poco antes Porque tengo que hacer las pruebas de sonido y tal Así que estamos aquí Tengo aquí Nervioso Albert Que te estoy pegando mis nervios al final Pero no, pensaba que estaría más nerviosa O sea Pues nada Tengo aquí ya mi chuletilla Que de hecho ahora voy a ir practicando un poco en el coche Y nada Vamos, cariño Hola a todos Me llamo Cris ¿Qué haces algo en los podcastkais de YouTube? ¿Otra vez a las aulas? Hoy me ha tocado subir aquí Bueno, estoy aquí ¿Qué voy a hacer? ¡Aaah! Las pruebas de sonido Tenemos una youtuber Ya, ya No, no Es porque Hacen las pruebas de sonido Vale ¿Cómo te sientes? Estoy como plan Es que es muy grande Mira, mira Bueno, pues nada Estoy a punto de entrar en la sala ya Para Sí, sí Para Para sentarme ya Y empezar Grau en disseny y creación digital Ens acompaña el seu director de programa Doctor Javier Melenchon Aquest es Vale Devenim que pulgin a l'escenari Cristina Plata Hola ¡Buenas! ¡Gracias! 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 ¡Hola! Ya tengo el viernes y estoy a punto de subir a hacer el discurso. Tengo aquí muy chulopilla, pero estoy en plan... ...super nervosa. ...graduada a B-Dissen y Creación Digital, que hablará en nom de los graduados. ¡Endavant! ¡Gracias! 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 ¡Hola a todos! ¡Em dic Cris! Potser algunos me conoce de Youtube, quizá alguno de las clases. Bien, hoy me he traído aquí para deciros algunas palabras. Pero antes de comenzar, me gustaría agradecer a Fabián Melenchón, que es el director del Grau en Dissen y Creación Digital, que me he explicado como oradora. Me siento muy afegada, me hace mucha ilusión. Aunque es decir que estoy como un flam, así que perdoneu-me si hablo muy rápido. ¡Gracias! Bien, comencemos. Ahora hace cinco años que voy a conocer la U. Voy a comenzar a hacer multimedi, después lo voy a cambiar a Dissen. Pero esta no va ser la primera experiencia universitaria, sinó que yo voy a comenzar a una universidad profesencial, yo soy de las de la tercera, ¿vale? Pues ya lo voy a ir a la U. Pues ya lo voy a I. Pues ya lo voy a llevar a una U. Pues ya lo voy a buscar un gran gran. Y bueno, pues ya lo voy a hacer un gran gran. Y bueno, pues ya lo voy a hacer un gran gran. Es decir, la U. La universidad ha de ser una pasta diferente, porque esta universidad es diferente, lo digo en un buen sentido. Cuando las personas se preguntan qué es mejor, la universidad presencial o la UGOT, yo por la propia experiencia os digo que la UGOT, porque estudiando en esta universidad me ha permiso aprender y trabajar, compaginando muchos aspectos de mi vida que no pensaba que pudiesen encaixar. Estoy segura de que muchas de vosotros éramos personas que trabajaban en otros campos diferentes a la hora que estudiaba, con mares y mi pares que ahora me fascinaba con estudios y familia y todos nosotros que hemos triado, seguimos adelante, aprendiendo la UGOT y continuando con la resta de cosas que hacemos normalmente. Estudiar la UG m'ha permiso mejorar y desarrollar-me como profesional y también como persona, pero sobretot m'ha impulsado a superarme a mí misma. Ha estado una experiencia una mica como pujar a una montaña rusa, en momentos muy felices, sobretot gaudir y aprendiendo y a la hora de hacer las buenas notas, pero en otros momentos ha sido un reto difícil, sobretot una experiencia dura y en parte solitaria por el hecho de no ver directamente los compañeros, por hacer de ser también el único del nuevo entorno que estaba pasando con este reto y no poderlo compartir directamente. Bueno, también está el hecho de que los amigos, familia, todo y su su apoyo y sus ánimos, pues no acaban de entender bien bien qué es esto de estudiar la UGOT, las horas extra, las calles a los negros, las largas nits estudiando, haciendo parques... En fin, a 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 fin. A partir de aquí, com de seguida, a fin, 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 a fin. Yo, no os mentiré. a casa, estudiando, hacer pacs, muchas veces en mi jam, el libro es muy cómodo, que seguro que muchos de vosotros también lo habéis hecho. Entonces, todo y esta solitud y esta distancia, en verdad no es de sol, porque siempre hay gente en los coros, en los grupos de WhatsApp. Siempre tenemos conversas a horas de tiempo estivas con la resta de compañeros, y todo esto, esta compañía, se hace necesitar, y es lo que también nos da la fuerza para seguir adelante. Como digo, ha sido una experiencia diferente, pero muy profilosa. Ha sido dur, pero muy bonita. Estim molt orgullosa de poder estar aquí amb tots vosaltres compartint aquest moment i orgullosa de poder dir que vaig apostar per mi i els meus objectius, i que gràcies al sistema de l'agut els he pogut assolir. Perquè aprendre no té edat, i si es vol, es pot. Moltes gràcies i felicitats. Pasaba por aquí, pel mig. La tengo, la tengo. No se escapa. Sí, está aquí. La tinc a... l'estic crevant, l'estic crevant. La tengo. La tengo. Sí, que está. La que s'està posant en el gorro. Graduats i graduades, tingueu a punt el vostre birret. El conte enrere comença. 5, 4, 3, 2, 1. Amunt de res. Gràcies. 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 Sí, sí, sí. Qué guay. Venga, pero rápido, que no se fie. Ah, és que se me cae. Bueno, pues ya está. Me he graduado. Mira, mira, tengo aquí mi birrete. ¿Dónde estás? ¿Qué, mami? ¿Te has llorado? ¿Te has emocionado un poco, verdad? Me he emocionado mucho. Pasó muchos nervios. Sobre todo cuando estaba hablando yo. ¿Tú? ¿Estabas hablando tú? Pues es que yo he tenido a la chica todo el rato allí, ¿eh? Qué chica. A ver, que surtirás al vídeo. La de la foto. Que, a ver, explícame. ¿Cómo te has emocionado mucho? ¿Qué tal? Sí, sí, sí. Muy emocionante todo. Pues nada, hemos hecho la relación aquí en el Auditorio Barcelona y ahora vamos a comer porque son las 3 ya. Y estamos un poco muertos de hambre. Y nada, estoy aquí, que está... Bueno, ya... ¡Ha venido mis tis! Y mis papis... ¿El qué? Que dejáis de hacer... ¡Packs! ¡Packs! Las que son. Probas, avaluación continuada. Las prácticas. Y nada, Albert, ¿qué tal? ¿Cómo lo has pasado tú? ¿Te has emocionado? Sí. ¿Sí? Nervioso. ¿Nervioso? Porque estaba yo hecho un plan. ¿Te he pegado un poco? Sí, se te ha notado ahí hablando. Mucho. Hola a todos, buenos días. Hoy es domingo. Estoy yendo ahora a donde he quedado con los chicos de Japones para ir hacia la autónoma porque vamos a hacer el examen. Estoy muerta. Ayer llegué a casa, estaba hecha polvo después de todo el día de la graduación y tal. No estudié nada por la noche porque es que me tendría la cabeza, pero a horrores. De hecho, me he levantado y me he dormido esta mañana. O sea, he ido de culo esta mañana. Y ahora estoy, eso, pues caminando por allá. Es que no hay nadie por la calle porque obviamente son las 8 de la mañana en un domingo. Y la gente normal está durmiendo. Y nosotros nos vamos a Barcelona a hacer un examen de japonés. Ya. Si os digo la verdad, voy bastante tranquila. Es en plan, me da igual porque, o sea, si suspendo es que me la repela. En enero empezamos en una academia seria, así que esperemos que vaya bien. Y nada, hoy empieza oficialmente el Christmas Hack, así que hola, bienvenidos al canal y a esta locura navideña. Hoy no voy a poder estar mucho por el canal por eso porque voy a estar todo el día en Barcelona porque vamos al Nocken. Y luego voy al Nice One, al salón de videojuegos. Pero a la noche me pondré con todos los comentarios a ver qué os ha parecido el primer vídeo. Y nada, mañana preparar a tope los próximos vídeos porque no tengo muchos preparados. Así que nada, que iré grabando vlog. Ahora estoy grabando con el móvil porque está más o menos chispeando y no me apetece que la cámara se me moje. Pero llevo la cámara, les avisé a los chicos de japonés, así que a lo mejor ahora en el coche grabo un poco. Y nada, me voy a poner BTS en japonés para repasar un poco el listening. Y nada, nos vamos para el examen. Bueno, hola. Hemos salido ahora del examen. Estoy con Rouget, Claudia y Eric. A Eric lo habéis visto ya en el de Halloween, así de refilón. Pero bueno, son mis compis de Japón. Y estamos en la Universidad Autónoma, acabamos de salir del examen. Estábamos aquí comentando un poco qué tal nos ha ido la experiencia. Muy bien. Bueno, yo tengo que reconocer que mejor es lo que me esperaba, ¿eh? El examen se me ha pasado muy rápido a pesar de que son como, no sé, hemos estado tres horas al final. Sí. Pero bueno, después del drama que hemos tenido con japonés y la profe, la verdad es que hemos venido un poco en Braga y al final nos hemos salvado, ¿eh? Sí, sí, es que se lo expliqué en un vídeo, en plan, nos ha dejado tiradas aquí dos meses antes del examen. Y nada, y ahora nos vamos a comer y luego el Rouget nos va a enterar en el, ¿cómo se llama al final? Nice One Barcelona, no sé qué. Nice One Barcelona, sí. Bueno, un salón de videojuegos y vamos a mirar. Yes. Así que nada, nos vamos a comer. Adiós. Uy, Dios mío. Hola, acabamos de entrar. Nice One Barcelona, que es el congreso este de los videojuegos. Es gigante. Comparado con el salón del manga, esto es enorme. Y tienen aquí en plan de todo, o sea, hay de todo, realidad virtual, videojuegos y nada, vamos a dar una vuelta por aquí. En un rato de bien albert, o sea, que vamos a friquear un poco. Mira, mira. Te quiero, eh, te quiero. Bueno, tenemos aquí a Rouget que quiere sacar algo de la máquina esta. Está buscando el premio ahora. Al Mario Bros. Al Mario Bros. Venga, dale. No, 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 hombre, hombre, Japán. Japán. Hola a todos otra vez. Son ahora las diez menos cuarto de la noche ya. Habréis visto planos random de cuando hemos estado en el Nice One Barcelona Games, no sé qué, bueno, el salón ese de los videojuegos. Que he estado dando una vuelta con Rouget y Eric mientras no venía Albert. Luego venía Albert, nos hemos quedado con Eric dando una vuelta por ahí. Y luego ya nos hemos ido al tren para volver para casa. Dios mío, estoy destrozada. He mirado el reloj, los pasos que he hecho hoy. He hecho trece kilómetros caminando. Me duelen un montón las piernas, estaba como agotada, estaba en el tren. Que de hecho ha habido un rato que me he puesto así y me he dormido encima de Albert porque estaba súper cansada. Vaya fin de semana, señores y señoras. Dios mío. Llevo todo el día con la sensación de que es lunes. Yo creo que es porque me he levantado a la primera hora, he hecho como mi rutina de entre semana, me he ido a hacer un examen. Que era como, no sé, se me ha hecho como hoy que era eso, como que en vez de domingo era lunes. También es por el hecho de que como ayer tuve la graduación y todo el rollo ha sido como todo muy concentrado, muchas emociones, estoy dead. O sea, este fin de... No he parado. Si es que no he parado, o sea, el viernes nos fuimos a cenar con Albert fuera pues para celebrar lo de la graduación y tal. El sábado estuvimos todo el día con la graduación y pasamos el día con mi familia, con mis padres, con Berta y tal. Y luego llegué aquí a casa muerta y nada, llegué, me cambié, me metí en la cama, me dejé todo preparado para esta mañana y hoy al noquen. Que bueno, que como os he dicho por Instagram, que si no me seguís seguidme por ahí también porque ahí os voy compartiendo más cosas. Ha sido raro, o sea, ha sido guay porque así ya tengo la primera experiencia con este tipo de examen. Pero estoy como con una sensación rara porque sé que no he dado lo mejor de mí porque últimamente no he podido estudiar nada y tal. Pero ya iba en plan, es que me daba completamente igual suspender o no suspender porque, como os comenté, o si aún no os lo he explicado, os lo explico ahora. La profe que teníamos, o sea, empezamos a estudiar en una academia y luego buscamos una profe particular con los cuatro compañeros que somos, pues los que habéis visto, Ruché, Claudia y Eric. Y la profe que teníamos, que nos estaba preparando para el noquen, que era ahora en diciembre, pues hace un mes y pico se sumó, desapareció y nos dejó colgados. Entonces nos hemos apañado un poco como hemos podido estas últimas semanas y dijimos, bueno, tú, que es a lo que toque y en enero empezamos en otra academia. Y ya está. Y nada, estoy destrozada. De hecho, o sea, estaba en plan que cuando he llegado los perros estaban nerviosísimos, me he ido a darles una súper vuelta, han cenado, he vuelto, me he duchado y estaban ahora en plan, mami, mami. Estaban pidiendo memes, así que he vuelto a poner la manta y tengo a las babies aquí encima. Aunque esta últimamente se me cuela por la cama por las noches, entra por ahí abajo, por debajo del edredón y me la encuentro aquí por la mañana y yo no me entero. Bruno está ahí a los pies de la cama que hay un colchón, pero además está cerca de la calle, está calientito. Pero de verdad que no puedo con mi alma. Bueno, voy a dejar este vlog aquí. De hecho, no sé si tengo suficiente para terminar el vlog, pero por si en caso lo voy a terminar porque si no luego sabéis que se me olvida. Y nada, este sería ya el primer vlog más oficial porque hoy es día uno y ha empezado el Christmas hack. De hecho, tengo el ordenador portátil ahí cargándose porque está muerto para mirarme ahora los comentarios, aunque es que me estoy cayendo de sueño. O sea, me he hecho una manzanilla que está aquí, que me la voy a tomar ahora y mientras me la tomo me voy a leer vuestros comentarios y me voy a ir a la cama. Me voy a ir a la cama porque mañana me quiero levantar pronto porque quiero dejar más vídeos preparados y tengo que trabajo y tal. Pero es que... Ay, es que me estoy durmiendo. Pero bueno, nada, que espero que os haya gustado este vídeo y os recuerdo que tenemos un vídeo diario durante todo el mes de diciembre. Así que nos vemos mañana con otro capítulo del que es más hack. Adiós. Música Gracias por ver el video.